¡Cocomelon! Lava lava por doquier Salta y salta a través El piso es lava y hace calor El piso es lava ¡Qué emoción! Lava lava encontrarás Salta, salta un poco más La lava es roja y da mucho calor Salta y salta ¡Qué emoción! Puedes oírlo PIS y POP Puedes sentirlo ¡Qué calor! Burbujeate caliente y rojo El piso es lava ¡Salten todos! ¡Sí! Lava lava por doquier Salta y salta a través El piso es lava y hace calor El piso es lava ¡Qué emoción! Lava lava encontrarás Salta, salta un poco más La lava es roja y da mucho calor Salta y salta ¡Qué emoción! Lava 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 por doquier Lava lava por doquier Salta y salta a través El piso es lava a través El piso es lava y hace calor El piso es lava ¡Qué emoción! Lava 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 en contra Lava lava en contra Salta, salta un poco más La lava es roja y da mucho calor Salta y salta a través Salta y salta ¡Qué emoción! Lava 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 por doquier Salta y salta a través Salta y salta a través Salta, salta un poco más Salta y salta a través Eee� Lava 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 ¡Las clavas salten todos! ¡Las clavas salten todos! ¡Las clavas salten todos! ¡Salta en el aire con un flippity flop! ¡Las clavas salten todos! ¡Las clavas salten todos! ¡Las clavas salten todos! ¡Crecerás grande y fuerte como ella lo logró! ¡Las clavas salten todos! 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 ¡Los dos vayamos! De izquierda aquí, derecha allá. Mip, mip. Rum, rum. Honk, honk. Mip, mip. Huevo, huevo. Rum, rum. Ahora sabemos a dónde debemos ir. Pip, pip. Jugando a comprar. Jugando a comprar. En el mercado lo podrás encontrar. Si buscas algo puedes comprarlo. Juguemos en el mercado. Comprando, comprando. Magnífico tren. A casa me iré en el chonchon tren. Jugando a comprar. Jugando a comprar. En el mercado lo podrás encontrar. Si buscas algo puedes comprarlo. Juguemos en el mercado. Comprando, comprando. Un buen marcador. A casa me iré con mi buen marcador. . Jugando a comprar. Jugando a comprar. Eno, comprando. En el mercado lo podrás encontrar. Si buscas algo puedes comprarlo. Juguemos en el mercado. Comprando, comprando, la correa de bingo, a casa me iré. ¡Correa! Jugando a comprar, jugando a comprar. En el mercado lo podrás encontrar. Si buscas algo, puedes comprarlo. Juguemos en el mercado. Comprando, comprando, las chafes de papá, a casa me iré. ¡Con las chafes de papá! Jugando a comprar, jugando a comprar. En el mercado lo podrás encontrar. Si buscas algo, puedes comprarlo. Juguemos en el mercado. Somos robots de limpieza, vamos a comenzar. Si hay que hacer la cama o la ropa, ordenar. Tocan nuestras narices, pip, 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 y míranos ir. Somos robots de limpieza, vamos a comenzar. ¡Oh! Ordenar los bloques, pip, 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 bordar los juguetes. Pip, pip, pip. Pip, pip, pip. Pip, 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 pip. Pip, 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 pip. ¡Somos robots de limpieza! ¡Vamos a comenzar! ¡Lip, lip, bup! Si hay que hacer la cama o la ropa, ordenar. Toca nuestras narices y míranos ir. ¡Somos robots de limpieza! ¡Vamos a comenzar! ¡Barrar el suelo! ¡Pip, bup, bup! ¡Papá lo limpia! ¡Pip, bup, bup, bup! ¡Somos robots de limpieza! ¡Vamos a comenzar! ¡Si hay que hacer la cama o la ropa, ordenar! ¡Somos robots de limpieza! ¡Vamos a comenzar! ¡Barrar mi gajas! ¡Bip, bup, bup! ¡Lavar los trastes! ¡Bip, bup, bup! Mi batería bajó, me voy a apagar. Pero volveré para limpiar. ¡Sí, mí! ¡Somos robots de limpieza! ¡Vamos a descansar! ¡Saltar la cuerda! ¡Saltemos la cuerda! ¡Sí! ¡Podemos saltar! ¡Podemos saltar! ¡Eres capaz! ¡Lo lograrás! ¡Podrás hacerlo! ¡No te rindas jamás! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Sí! 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 ¡Zanahorias para mí! ¡Quiero ver a Bella saltar así! ¡Uno! Está bien. Inténtalo de nuevo. Oigo una voz que me dice que no voy a poder. No lo lograré, pero... ¿Uno? No te preocupes. Inténtalo más tarde. ¡Zanahorias para mí! ¡Quiero ver a Cody saltar así! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Zanahorias para mí! ¡Quiero ver a Sissi saltar así! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Sí! Oigo una voz que me dice que... Te dice que no, que no lo lograrás, pero... Podemos saltar, podemos saltar. Eres capaz, lo lograrás. Podrás hacerlo. No te rindas jamás. ¡Zanahorias para mí! ¡Quiero ver a Nina saltar así! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Zanahorias para mí! ¡Quiero ver a Bella saltar así! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Hurra! Podemos saltar, podemos saltar. ¡Eres capaz, lo lograrás! Podrás hacerlo. ¡No te rindas jamás! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Ja, ja, 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 En la estación temprano en la mañana, veo los vagones que salen a rodar, esperan a salir y tener una aventura, chuchu, puf, puf, ya se van. En la estación temprano en la mañana, veo un vagón guiar a los demás, los otros vagones lo siguen como siempre, chuchu, puf, puf, ya se van. En la estación temprano en la mañana, subo a mi vagón y oigo el tren silbar, señor conductor aquí tiene mi boleto, chuchu, puf, puf, ya se van. En la estación temprano en la mañana, veo los vagones que salen a rodar, veo al conductor sonando la campana, chuchu, puf, puf, ya se van. Veo al conductor sonando la campana, chuchu, puf, puf, ya se van. Chuchu, puf, ya se van. Chuchu, puf, ya se van. Chuchu, puf, ya se van. ¡Oh! ¡Olé! 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 Vamos a jugar, jugar, jugar En dos equipos Vamos a jugar, jugar, jugar En dos equipos ¡Olé! 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 Usemos los pies, pies, pies Y no las manos Usemos los pies, pies, pies Y no las manos ¡Olé! 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 ¡Olé, olé, 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 olé! Y el balón pasar, 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 pasar el balón. Y el balón pasar, 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 pasar el balón. ¡Olé, olé, 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 olé! Hagamos una finta, finta, finta Para lejos llegar Hagamos una finta, finta, finta Para lejos llegar ¡Olé! 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 Anotemos ya, ya, ya Marquemos un gol Anotemos ya, ya, ya Marquemos un gol Estás dormido, estás dormido Hermano John, hermano John Suenan las campanas, suenan las campanas Din, din, don, din, din, don Estás dormido, estás dormido Hermano John, hermano John Din, 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 don, din, din, don Estás dormido, estás dormido Hermano John, hermano John Suenan las campanas, suenan las campanas Din, din, don, din, din, don Estás dormido, estás dormido Estás dormido, estás dormido Hermano John, hermano John Suenan las campanas, suenan las campanas Din, din, don, din, din, don ¿Dónde está el primer patito? Cuac, cuac. ¿Dónde está el primer patito? Cuac, cuac ¿Dónde, dónde están los patitos? ¿Dónde, dónde están los patitos? El primer patito encontré ¡Ajá! ¿Dónde está el segundo patito cuac cuac? ¿Dónde, dónde están los patitos? ¿Dónde, dónde están los patitos? ¿Dónde, dónde están los patitos? El segundo patito encontré ¡Ajá! ¿Dónde está el tercer patito cuac cuac? ¿Dónde, dónde están los patitos? 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 El quinto patito encontré ¡Ajá! El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña A ver qué podía encontrar Y lo que pudo ver Y lo que pudo ver Fue sólo el otro lado Fue sólo el otro lado Fue sólo el otro lado Fue lo que pudo encontrar El oso cruzaba el otro lado El oso cruzaba el río 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 Fue solo el otro lado, fue lo que pudo encontrar Volvió a la casa del árbol, volvió a la casa del árbol Volvió a la casa del árbol a ver qué podía encontrar Y lo que pudo ver, y lo que pudo ver Estaba el osito guardado, el osito estaba guardado El osito estaba guardado, fue lo que pudo encontrar El oso fue a la montaña, el oso fue a la montaña El oso fue a la montaña a ver qué podía encontrar Y lo que pudo ver, y lo que pudo ver Fue solo el otro lado, fue solo el otro lado Fue solo el otro lado, fue lo que pudo encontrar El oso cruzaba el río, el oso cruzaba el río El oso cruzaba el río, a ver qué podía encontrar Y lo que pudo ver, y lo que pudo ver Fue solo el otro lado, fue solo el otro lado Fue solo el otro lado, fue lo que pudo encontrar El oso cruzaba el río, el oso cruzaba el río, el oso cruzaba el río Y lo que pudo ver, y lo que pudo ver Volvió a la casa del árbol, volvió a la casa del árbol Volvió a la casa del árbol, a ver qué podía encontrar Y lo que pudo ver, y lo que pudo ver Estaba el osito guardado, el osito estaba guardado El osito estaba guardado, fue lo que pudo encontrar